Para Grendy Marisol, y el discurso San Marcos Besos, y en la distancia, el nombre de Cristiano Rodríguez Para Grendy Marisol Por Lota Saludos a las primas, y estoy, se los dos a carnal Con la serie estoy, en la ciudad capital Con el camino de la costa, caiga que caiga Saludos a los grandes amigos de San Marcos Saludos a los grandes amigos de San Marcos Saludos a los grandes amigos de San Marcos Saludos a la salud, que le caiga bien Y me ha dado esa mujer Que no puede ser más Y a la vez que te dejó Olvidarla es lo mejor Esa mujer ya te olvidó El nuevo amor es lo mejor El nuevo amor que sepa más Esa mujer ya no venga Recordando voy Recordando voy Recordando voy Recordando voy Recordando voy En ti mi amor ya no me digas que no Me hace sufrir cuando me digas amor Seré feliz cuando me digas que sí Recordando voy Por siempre dime que sí Si tú me dices que sí Contigo me casaré Un rato te encontraré Serás por siempre mi amor Si tú me dices que sí Contigo me casaré Un rato te encontraré Serás por siempre mi amor Recordando voy Recordando voy Recordando voy Recordando voy Yo Yeah Ha ¿Se viene para violín? ¡Voselo, voselo! ¡Oy, mi! ¿Sigue en el mejor? ¿Pero por qué se saló? ¡Ven, yo! ¡Y, mi! ¡Y, mi, Río! ¡Zada mi palabra, doña Ramona! Dóña Ramona, saludos, se y... Y desde el abrirse, doñaını, debido José Y finiz ¡Eso, doña Amorid, saludos, se y... ¡Bienvenido, José! Desde la Combatista les quiero a diario, minoría Ya me voy, me voy, me voy, voy lejos de aquí Tú no quisiste mi amor, porque muy bien era yo A tu recuerdo de ti, tu amor recuerdo de ti Amor de pobrecedí, riqueza quería ser Recordando voy, recordando voy, recordando voy Vamos, vamos, vamos Para los domingos soy, para los chicos soy Los amigos de la Fundación Benítez De Short Camp, el 19 de febrero Venga Short Camp Amigo Padre Jajanel, Jajanel Cardillo Ya le dice hermosa, eh, por ahí Buenas noches, Ramona Hernández No te infalable El monstruo, absoluto Vamos Sép is Perder Pable listo